¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. La vida es un boomerang. Lo que uno siembra, tarde o temprano, lo viene recogiendo. Y esto en la política pasa muy a menudo. Cuando uno está en la oposición y utiliza todo su potencial para cargar contra el contrincante político, una vez está en el gobierno, hay muchas veces que le vuelve la misma pelota. Es lo que está pasando ahora mismo con el caso Azud, en la comunidad valenciana, con Chimo Puig, que cargó con toda su artillería contra el Partido Popular, que puso todo su esfuerzo en derribar a Francisco Camps, que precisamente ahora estos días anda ya por su último juicio, la última causa, y está también mirando de reojo a esas informaciones que aparecen del caso Azud, donde Chimo Puig parece bastante comprometido en algunos de los documentos. Es una de las notas que vamos a tratar hoy en el programa, no es la única, porque vamos a hablar de otros muchos asuntos, del edificio de correos, del agua y de otros temas que tienen que ver con la actualidad de Alicantina. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar de estos asuntos ya paso a presentarles a los invitados que hoy hemos traído aquí en nuestra mesa, en aquella parte, está Paco Poveda. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al programa. Muy apretado he llegado, pero he llegado. Bueno, has llegado, bien, eso es lo importante, justo un poquito antes de empezar el programa. Así que has llegado justo a tiempo. Ya os diré por qué. Oye, esto que está pasando ahora mismo es como un boomerang. ¿Qué está pasando? ¿Lo del caso Azud? Bueno, sí, es un boomerang, totalmente. Yo creo que hay que acabar ya con esta situación en la comunidad valenciana. Hay que hacer tabla rasa política y la oportunidad son las elecciones. No puede haber porquería por aquí y por allá acumulada de tiempo, porque no es una porquería de ayer por la mañana y salpica. Creo que hay que acabar con todo esto y el elector tiene la obligación moral de hacerlo el día de las elecciones. Ahí al otro lado de la mesa tenemos a Lizardo Gavarre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lizardo? Muy buenas tardes. Otra vez nuevamente por acompañar. Aunque hace frío, pero estamos bien. Oye, ahora, como decía Paco, vamos ya de camino a las elecciones municipales y autonómicas. Tiempo de promesas, ¿eh? Parece que uno... Incumplidas. Muchas veces hemos dicho, ojalá viviésemos siempre en tiempo de elecciones, que es cuando más promesas se escuchan, ¿no? Ahí en tu barrio tenéis unas cuantas pendientes. Tenemos pendientes de la ciudad de 2015 en las elecciones y que aún no han terminado ni pienso que no van a acabar las promesas ni van a empezar las promesas en nuestro barrio. Bienvenido, Lizardo. Vamos a poner todos esos temas también encima de la mesa en el día de hoy. También tenemos aquí a Monse Botella, que es periodista del Diario de Alicante. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Gracias. Hoy hablas de agua en el Diario de Alicante. Hoy es día de agua, hoy toca agua. ¿Qué ha pasado con el agua? Cuéntanos un poco. Hoy el Consejo de Ministros ha votado el Real Decreto que recoge 12 planes hidrológicos del país, entre ellos el del Tajo, que es el más controvertido y sobre todo por la parte que nos toca. Y bueno, pues incluye ese recorte de agua del trasvase al Segura hasta 2027. Están muy desilusionados los agricultores, los regantes alicantinos que estaban ahí en Madrid. También hemos estado con el presidente del Partido Popular, Carlos Mazón, que ha tenido unas palabras esta mañana. Sí, yo esta mañana hablaba con la Unión y la oradora y decían que ya iban a suplicar, iban a suplicar. Pero bueno, después de conocerse lo que todos ya esperábamos, siguen con ganas de seguir al frente y de ir a por todas. El sindicato de regantes del acueducto Tajo Segura ya ha anunciado que cuando se publique el boletín oficial del Estado van a recurrir esa sentencia. Ya veremos hasta dónde llegamos. Y también tenemos aquí a Diego Menor, vicepresidente de WEPAL, presidente de la Federación de Autónomos de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. ¿En proceso electoral en WEPAL estáis? Y bien hallado. Sí, estamos en proceso electoral y el próximo día 1 de febrero tendremos un nuevo presidente. Yo te puedo preguntar. Con la característica de la unión que nos conlleva y con la clara ambiente tan fabuloso que tenemos en la Unión Empresaria de Alicante. Yo te entiendo a ver ninguna lucha en la que puedes preguntar lo que quieras. Yo te puedo preguntar qué papel vas a jugar tú en este nuevo proceso. El papel que he hecho anteriormente es defender a esta provincia frente a la comunidad y frente a España y en colaboración con ellas dos. Y esa debe ser la facultad de servicio. Y el nuevo presidente que va a ser mi voluntad de servicio como lo ha hecho con Juan José Luis que también lo ha hecho durante cuatro años y ha llevado a la Unión Empresaria a la sede patronal de la provincia de Alicante. Una federación empresarial, una patronal, un grupo de empresarios muy alicantinista. Lo que estáis ahí es defendiendo sobre todo esa particularidad alicantina. No, defendemos la provincia de Alicante y en muchas cosas somos coincidentes con la comunidad y coincidentes con España. En el agua, por supuesto, como ha dicho José, no podemos ser coincidentes porque evidentemente no acaban de robar el agua, no acaban de engañar. Evidentemente tienen con sedo de Estado de las liberaciones que había habido en Valencia, por lo tanto nos queda el tema del recurso. Pero sí que es verdad que prefieren que tengamos agua desalada que no es buena para el campo o depuración y nos recortan el agua que evidentemente es mucho más barata de producir que es el tajo. Pero bueno, eso es una lucha que tendremos que hacer frente, ahora mismo jurídicamente, porque evidentemente el ministro ha aprobado lo que sería Juan Maral, pero evidentemente como agricultores y como ciudadanos de esta provincia de Alicante y como empresarios nos sentimos engañados. A veces coincidentes con otras patronales empresariales de la comunidad valenciana y otras veces con un... Ah no, evidentemente la discrepancia es democracia, la discrepancia es buena. Digo esto porque es verdad que os quejáis mucho de que el gobierno de la Generalitat Valenciana no nos escucha a los alicantinos o nos escucha menos que a los empresarios de Valencia o de otros puntos de la comunidad valenciana. Yo no sé si el que se vaya a instalar el gobierno de la Generalitat Valenciana, la sede del gobierno de la Generalitat Valenciana en la plaza Gabriel Miró, en el edificio de Correos que va a dejar de ser sede de Correos a partir del 30 de enero, si eso hará que nos tengan más en cuenta. Ahora mismo tienen la sede de la Casa de Brujas, pero muy pronto y probablemente antes de las elecciones se van a instalar ahí, en la plaza Gabriel Miró. ¿Y qué van a hacer con las Brujas? Con la Casa de las Brujas. Por aquí hay un sitio más que tienen. Yo lo veo, hombre aquí a lo mejor tienen más para venir a andar y cosas, de esas tienen más vista, pero yo lo veo bien que vayan cogiendo los edificios que van comprando y no hagan como el de la avenida de Aguilera, de la televisión que ahí está muerto, el canal 9. Si es emblemático el gobierno debería mantenerlo, ¿no? ¿La base del gobierno de la Generalitat Valenciana son más a los alicantinos o qué? El mismo, el mismo ya que ponga un rascacielos, es lo mismo. La burocracia no cambia. A mí me parece una aberración haber vendido este edificio y que los trabajadores de esta oficina nos tengamos que ir a otro local, claro, porque lo han vendido. Estamos todos disgustados, estamos todos disgustados por la decisión que se ha tomado, pero en fin, ¿qué vamos a hacerle? Nos vamos a ir el lunes 30 ya a Arquitecto Morel número 3. Pues no sé si nos tendrán más en cuenta, ¿qué pensáis? Bueno, ¿qué os parece en primer lugar que se instale ahí? Yo creo que el cambio de sitio no tiene nada que ver con el trato. El trato va a seguir, desgraciadamente parece que va a seguir siendo el mismo. Al menos que cambien las cosas en la comunidad valenciana. Y conlleve, que cambien las cosas, conlleve también, porque hoy te he hecho falta una cosa, ya te has olvidado del maltrato presupuestario de Alicante. Ya nos hemos olvidado, dos manifestaciones y tal, y usted, el maltrato es el eje de la cuestión. Entonces la Casa de las Brujas, la Casa de Correo, todo esto está muy bien para hacer ruido y hacernos olvidar el maltrato presupuestario de la Generalitat y del Estado. Ya parece que se ha olvidado eso. Y eso habría que tenerlo en cuenta en las elecciones. Eso lo decimos permanentemente. Bueno, Diego también lo... Estoy que decirlo ahora, que es la época de recordárselo a la gente, lo del maltrato presupuestario. Lo que es el maltrato de la financiación está clara, pero en este tema sabéis que no es el primer edificio de Correo que compra y te menciona, porque evidentemente el de Valencia... El de Valencia no tiene... Ya fue comprado hace tiempo, ya no sé si las negociaciones con Correo, evidentemente, es asumir ese patrimonio, directamente mediante inyección al propio Correo de ese dinero. Pero sí que es verdad que el patrimonio hay que conservarlo. Por lo tanto, el patrimonio hay que conservarlo. Yo veo bien que la Ita Valenciana haya comprado el edificio de Correos para darle un uso, un uso evidente o a nivel de... O esa consellería, aparte de la innovación que teníamos que tener en Alicante, ¿por qué? Por vertebrar el territorio y tener mayor consellería. Es bueno, realmente. Yo entiendo a los trabajadores, que en Correo se trabajaba muy bien, pero... Claro, ese edificio emblemático. Es emblemático, ¿no? Mi pregunta, ¿no es estratégico la compra? ¿Estratégico en qué sentido? En elecciones, en época de elecciones, comprar este... Lo quieren poner en marcha antes de elecciones, ¿no? Claro. Yo veo como una estrategia política para poner sede, ¿vale?, del gobierno valenciano en la plaza Grave y el Miró, donde la gente se va a concluir a ver el cambio de institución de Correos a General de la Anciana. Y yo creo que es un dardo a la ciudad de Alicante para hacer el frente a la diputación de Alicante. Tú dices para visibilizar que sí que está aquí la Generalitat Valenciana. Para visibilizar. Yo creo que esto viene de una caída de un modelo de negocio, que es el del servicio postal, que se ha quedado obsoleto, que está intentando cambiar de modelo de negocio. ¿No ha habido tiempo otra vez para comprar? No, pero, a ver, se han vendido 15 seres en toda España, monumentales. Esta es la número 15. Se ha vendido Castellón, se ha vendido... Luego se vendió Valencia, se vendió en 2019 Elche, Benidorm también puso su solar en subasta y ahora pues la toca Alicante, junto con otros 89 inmuebles, me comentabas. La toca Alicante, la forman para Alicante y se denueva para la Consejería Valenciana, la ciudad de Alicante, en el centro histórico de Alicante y donde van a promocionar en elecciones la compra del edificio. Yo creo que Correos necesita a casa. ¿Y para qué debería de servir este edificio en Alicante? Debería de servir para una mayor implicación de la Generalitat con esta provincia. Porque el edificio es más grande, tiene más posibilidades. Cuando la Casa de las Brujas, no sé si estabais todavía jugando en el colegio, cuando la Casa de las Brujas también se crea una gran expectativa, la Generalitat, comprar la Casa de las Brujas, que no sabéis de quién era. ¿No sabéis de quién era? No, no, no. De la familia Pérez Torreblanca. Yo conozco la historia, señor. La familia Pérez Torreblanca era un diputado de izquierda republicana, creo recordar, que tuvo que exiliarse a Argelia, porque Franco aquí hizo una verdadera rachia entre la burguesía liberalota alicantina. Y ese edificio, y ese señor Pérez Torreblanca, era un emblema muy... Eso estaba abandonado, estaba en una ruina. De hecho, como se oían ruidos, porque no decía la Casa de las Brujas. Pero, pero, en las primeras elecciones aparece una mujer espectacularmente guapa, parecía de Hollywood, y se presentaba a las elecciones. Se llamaba Encarnación Pérez Torreblanca, estaría sobre la cuarentena larga, era una mujer espectacular, una mujer de Hollywood, de cine, tipo Casa Blanca. La verdad es que se presentó, no tuvo un éxito electoral y desapareció de la escena. Y, con la aparición de Pérez Torreblanca, pues se vendió. En esa película, al principio de la Generalitat, pues se vendió ese edificio, se le compró a la familia Pérez Torreblanca. Este otro, ya lo que vamos un poco con este edificio de Correos que estamos viendo ahí en las imágenes, como decíamos, es más grande, tiene más posibilidades... Y también tiene duende, quiero decirte. ¿Quién hizo ese edificio? ¿Quién proyectó ese edificio? A lo que voy, Paco. El arquitecto jefe de la Dirección General de Correos. Me imagino que en la primera parte del franquismo, en los años 40, 50, y que a la sazón era el padre del diputado don Luis Gabil Casares, que fue diputado por Alicante de UCB, luego fue del PP por Murcia. Y luego la hija, que ya ha fallecido, también vivió aquí, se casó con Alicantino. ¿Y por qué se casó con Alicantino? Porque tanto le gustó al arquitecto de la Dirección General de Correos, Alicante, que aunque él era de Rioja, pues optó por venirse aquí a branear la playa de San Juan. Lo que quiero decir es que, Bebe, ¿qué expectativas tenemos con ese edificio y con la implantación del gobierno de la Tlalita Valenciana aquí en Alicante? Bueno, vamos un poco más. No se me ocurre qué utilidad se le puede dar al edificio. Se puede dar muchas utilidades porque el edificio es enorme, ¿no? Nosotros ya tenemos bastantes infraestructuras culturales aquí, sede universitaria. Pero no sé, como no fuera rejuntar, evidentemente, varias consellerías y ponerlas en el propio edificio. Nos estamos quejando de que tenemos consellerías sin dotaciones. Por eso es el tema. Como no sea refundar consellerías y meterlas en ese edificio, no lo entiendo. Pero es por eso que ese edificio se ha remodelado hace poco tiempo. Sí, pero por eso... Por eso no necesitan remodelarlo para hacer el cambio. Claro, porque se van a conformar un poquito con los mostradores. Y los despachos... Pero hombre, yo creo que ya que la administración pública adquiere un inmueble como ese, yo creo que lo debería acercar a los ciudadanos, ¿no? Y que los ciudadanos pudiéramos entrar... Yo no lo he visto por dentro, la verdad es que no... ¿De qué manera? ¿Hacer recepciones allí? Pues no sé, algo de cine. Ahora que quieren ir pues al cine, no sé. Seguro que encuentran algo con eso. No, 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 no. Es para poner nuevas consellerías, porque la casada Sinegreus también podía pasar a ese edificio. Sí, que está en un edificio muy... Y Sinegreus pues está en un sitio pues que no... Sí, efectivamente. Está en un sitio muy... Muy antiguo, muy solito y la verdad que no... A mí no me gusta entrar ahí. En ese edificio he trabajado yo, porque antes era la consellería de obras públicas. En la época del gobierno de coalición de centro derecha, en la Generalitat, que tampoco a lo mejor lo recordaréis, ese edificio empezó siendo, se recuperó, se recuperó para ser... Lo que quiero decir es que en estos momentos los alicantinos no concebimos que el gobierno de la Generalitat está en Alicante, ¿no? No lo concebimos, ¿no? Hay que descentralizar. Está en la Casa de las Brujas. Hay que descentralizar cosas. A mí me chirría una cosa, que es que hablan siempre de descentralizar, pero luego el CICU hace nada se la han llevado a Valencia, entonces... Castellón no lo sufre tanto, porque está al lado. Castellón está tan cerca de Valencia. Hay gente que trabaja en Valencia y vive en Castellón. Muchísima, conozco muchísima gente. Pero bueno, eso ahí lo notan menos, pero aquí sí lo notamos. Aquí sí notamos un poquito que los 180 kilómetros se notan. Se notan, aunque vaya por Alcoy. Se notan. Pues ya veremos qué es lo que pasa con ese edificio. Es muy probable que antes de las elecciones esté instalado ya ahí el gobierno. A lo mejor también, un poco como decía Lizardo, para hacerse notar que en Alicante está el gobierno de la Generalitat Valenciana y algo puede que hagan allí para que los alicantinos nos sentamos más cerca del gobierno de la Comunidad Valenciana. Uno de los asuntos que está salpicando las portadas de los periódicos, diarios digitales, medios de comunicación, aquí en los informativos de 12TV, es el caso Azud, que está salpicando a altos cargos del Partido Socialista que tuvieron responsabilidades políticas cuando todo esto se estaba maniobrando y parece que el nombre de Chimo Puig o un tal X. Puig está también entre esos papeles. Esto es lo que decía esta mañana Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Yo lo único que pido es que si hay responsabilidad política que la haya para todos. Lo único que queremos saber es por qué se niega en una comisión de investigación. Queremos saber si la trama de facturas le pagó la campaña a Chimo Puig o no. Queremos saber si hay alguna razón por la que se quiere ocultar esto, en vez de criticar a los demás y meterse con el PP. No, oiga, aquí de lo que se está hablando es de muchas decenas de años, presuntamente con una trama permanente de facturas ilegales. Queremos saber por qué ha confesado ya el gerente del Partido Socialista que existía la trama. Queremos saber por qué han confesado responsables de finanzas y trabajadores del Partido Socialista que existía la trama. Queremos saberlo y queremos saber si se están en disposición de asumir responsabilidades políticas, de dar explicaciones en Cortes Valencianas y cuál es la razón por la que se está incumpliendo un mandato de las Cortes Valencianas que ya está aprobada una comisión de investigación y que el Partido Socialista, que Compromís y que Podemos, han decidido no cumplir un mandato de las Cortes Valencianas. Esta es la situación en la que estamos hoy. Nadie ha salido a desmentir nada de lo que está saliendo. Este es el boomerang que decíamos al principio. Ha habido hasta muertes en el caso Azud que no se hablan porque han sido muertes naturales de infarto. Ha habido gente que ha muerto de infarto y estaba totalmente metida en la película. Cuando se habla del señor Cataluña, que creo que era el de las finanzas, no se habla de que uno de sus adjuntos, sin ser del Partido Socialista ni del PP, más bien cerca del PP pero sin militar, se han muerto jóvenes de infarto. Quiero decir que la cosa llegó a un momento que aquello era de infarto y a algunos se le dio y se murieron. Lo más preocupante del Azud en este momento, para mí, en este momento, es que aparece de pronto un senador por Alicante, catedrático, imagino que jubilado, de derecho político de la Universidad de Alicante. Un hombre que se ha mantenido muy, muy, muy bien durante muchos años en el PSOE, sin cargos, porque nunca, siempre era crítico, la verdad es que siempre era crítico, y ahora sorprendentemente aparece en el centro de la trama. Sí, como conseguidor, ¿no? Algo así. Aparece en el centro de la trama, él y su esposa, los conozco bien, son amigos, tampoco quiero decir, pero me ha sorprendido, precisamente porque soy amigo de Pepe Asensi, y hace muchísimo tiempo me ha sorprendido que Pepe Asensi salga aquí. Sí, presunción de inocencia, de momento, pero atención, porque el señor Asensi, de tonto, de tonto, no tiene un pelo, y de tonto útil, menos. Bueno, lo están investigando, ha aparecido en los papeles como... Señalo el Azud de Alicante, el senador Asensi, lo señalo, porque es lo más cercano que tenemos del Azud. Diego, hemos oído hablar mucho de casos de este tipo, vinculados al Partido Popular, y ahora parece que le salpica al propio Chimón. No, yo estaba esperando que saliera algo, porque claro, estamos en plena campaña electoral, y se ve que uno de los criterios que tienen los partidos políticos es sacar, evidentemente, algo para, evidentemente, influenciar el voto, ¿no? Influenciar el voto. Pero afecta a los dos partidos, deberían sacarlo, a los dos. Influenciar el voto, es decir, es el momento salto para influenciar el voto. Bueno, yo realmente quiero decir una cosa, es decir, no sé si el político meter la mano le es muy cómodo, ¿no? Por todo lo que vemos, ¿no? No es muy cómodo, no creo, ¿no? Es decir, yo soy los que no creen en ese tema, pero creo que... La verdad es que también estamos haciendo, evidentemente, es el loable el que se puede investigar un caso, pero realmente no sacarlo como una bandera electoral, el caso azul, caso azul, azul, para minar al contrario. Yo lo entiendo desde ese punto de vista. Hemos venido de unos tiempos en el cual, por una parte y por otra, por una parte u otra, ha habido realmente una corrupción real, real. Y realmente en estos momentos estamos en una situación mejor que estábamos hace un año. Lo que pasa es que esto desincentiva un poco a la gente, ¿no? Y en posición de limpiar. Que la gente sepa que todo esto se limpia el día de las elecciones. Y con manifestaciones que son muy loables, luego hablaremos de por qué Feijón no tuvo la manifestación, si era convocante. Pero quiero decir, el voto es el que mueve la película. Y la gente cuando vota no debe votarse igualmente. Deben tener todas estas cosas en cuenta y votar en consecuencia según su ideología, según sus intereses, según su sentido ético de las cosas. Pero tú que llevas ya mucha carretera y muchas elecciones por delante, Paco, ¿tú crees que la gente vota con ese sentido común, haciendo análisis? ¿O vota con el corazón, la emoción, lo que le transmiten los últimos días de campaña? Hay todo tipo de votos porque conforme evoluciona el sistema democrático, la gente también va aprendiendo. Hay que tener una pedagogía con ellos. Hay gente que vota por ideología, porque su abuelo era de derecha y ahora de izquierda. Hay quien vota, me comprendes, porque le va bien los intereses de votar. Bueno, ya han visto que los últimos movimientos de partidos, de Podemos, a Vox, aquí y allá, eso ha sido más voto emocional que otra cosa. Sí, es que hay que quitarse un poquito los votos emocionales y un poquito más los votos racionales. No se puede uno quejar con manifestaciones, que el otro día, aunque dijo Televisión Española, fue algo... Cuando te dejé a ti, el domingo vi 24 horas de Televisión Española y me abren con la manifestación de Perú, de Lima. Usted, pero ¿cómo pueden abrir un telediario español con la manifestación de Lima? Por muy graves disturbios que hubiese. La noticia del día era de Madrid, que hubo un mínimo de 150.000 personas, no de las 31.000, que dijo Televisión Española, porque la fotografía aérea, mal que calcule, que menos que hubiese. Como mínimo, calculo, unas 150.000 personas. En cualquier caso, había mucha gente. Había mucha gente. Pero yo soy de los que piensan que la manifestación está muy bien para que la gente vea los estados de opinión. Pero luego se corresponde ese estado de opinión. Con el voto... Es el trabajo que hay que hacer ahora, ¿no? Hablar sin parar de estas cosas. Toca trabajar, toca hablar y toca no criticar, ¿no? Sino qué han hecho los gobiernos durante estos últimos ocho años, últimos cuatro. Y creo que el tema de la corrupción la están tirando para desviar lo que no han hecho. Porque han montado en... Para hacer justicia, que van a hacer nuevo... Han montado un chiringuito, han montado un espectáculo, pero resulta ser que han dejado de existir. Ahora, han cerrado, no pueden aparcar los vecinos, les han jodido a todos y no hay una máquina excavadora. O sea... Es verdad. Además, el otro día me decía un amigo periodista... Oye, creo que es la misma maqueta que pusieron hace 10 meses. Sí, sí, sí. Es la misma, ¿no? Seguro, seguro. La misma. Entonces, ¿estamos a tres meses de elecciones? ¿O dos? No, tres. ¿Dos? Ya la gente va decidiendo. Bueno, mayo, estamos... Febrero, marzo... Lo que no veo es campaña clásica. Veo otro tipo de campaña, pero la clásica no la estoy viendo. No, pero es verdad. Lo que estás diciendo es justamente en frente de los juzgados, ahí en Aguilera, donde ya llevan tiempo anunciando que se va a construir la Ciudad de la Justicia. ¿Han apuntado una carpa? Años. ¿Han hecho la intención? Apuntaron la carpa, además... Esto como anécdota, ¿eh? El día que hicieron la presentación, no sé si estuviste, Monse, pero nos citaron en la carpa. Y entonces, cuando fuimos a la carpa, ese día empezó a hacer viento, y nos dijeron, no, no, la carpa no. Y no sé qué se puede leer la carpa. A mí me parece vergonzoso porque también la consejería no nos ha invitado a los centros vecinales que hay alrededor, como Alipar, como Princesa Mercedes, como La Florida, como Barrio Benalúa, como Barrio Medellín Andes, como Gran Vía Sur. A ningún representante vecinal, ni a la Junta del Distrito, estos señores nos han invitado para hacer... ¿A explicarnos el proyecto? Por ejemplo... ¿A hacer la presentación? ¿Qué van a hacer? ¿Qué futuro van a hacer? ¿Y el impacto sobre esos barrios? El impacto. No nos han llamado, no nos han informado, ni nos han invitado a asistir. Nosotros los vecinos queremos más aparcamientos cuando van a edificios. Es verdad que donde están proyectando ese edificio, que, como tú dices, han vaciado el aparcamiento, ¿qué había? 400 coches, claro, poco. Entonces, la problemática que se está generando en lo que es el centro de la ciudad, se la está cargando la consejería, de no habilitar aparcamientos subterráneos o no subterráneos, pero no tienen... Bueno, caso Azud, Toni Pérez, presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante, también ha tenido unas palabras esta mañana para esto. Es Chimo Puch el que debe aclarar quién es el jefe de la trama Azud de financiación ilegal del Partido Socialista, porque el tesorero del Partido Socialista valenciano ha reconocido que había una financiación con comisiones que llegaban incluso al 6%. Creo que es una mordida considerable, aunque el 0,001 ya lo fuera. Y, desde luego, las últimas publicaciones, donde aparece una X con un punto, y detrás Puch, creo que eso debe ser aclarado por el propio presidente del Consejo. Estamos hablando de un caso en el que no cabe ponerse de perfil. Claro, es lo que pensamos. X.Puch puede ser Chimo Puch. Puede ser. Puede ser. O no. O no. O no. ¿Os acordáis con Felipe González, el señor X? Sí. Bueno, pero eso era más difuso, ¿no? El señor X. Aquí parece todo un poco más claro. Hay que dejar investigar. Somos recurrentes en el tema de la financiación ilegal de los partidos. Es que esto no se acaba, ¿no? Pero si está regulado. Si la financiación de los partidos está regulada. Pero hasta el principio es la ilegal. Sí, que es reformar la financiación para dar cabida a cosas. Yo no sé, debe estar todo inventado en las democracias más antiguas que la nuestra. Tiene que estar todo. Pero es que en Francia pasa lo mismo. En Francia con esto de la financiación, fijaos, todo lo real, no sé qué. Aparece que menos te esperas en Francia. Y salpica la presidencia de la república, no es que salpica un alcalde. Entonces, es que en los países latinos, ¿qué pasa en Portugal? ¿Cómo se financia la gente en Portugal? No parece que haya escándalos. Pero en Italia, en Francia y en España, aquí hemos aprendido la parte mala. En la época de Franco nos ponían el mal ejemplo de Italia, la partidocrática. Sí, sí, sí. Todos los escándalos cabían Italia uno detrás de otro. Y claro, desde aquí se lo veíamos como un disparate. No queríamos eso para nosotros. Y mira por dónde hemos sido alumnos aventajados de franceses e italianos. A lo mejor es que se conocen más aquí los casos, también puede ser. No hay ninguna marca de pasar y en Finlandia. Esa es la responsabilidad que tenemos a ver los periodistas, de preguntar y de sacarlo. Es verdad que, como decía Monse, atendiendo a la presunción de inocencia, pero no por ello, debemos dejar de hablar y de sospechar y de poner el dedo en la llave. Hay que informar, pero como decía Lizardo, es que también estamos a puertas de unas elecciones y aquí se tiene que sacar rédito electoral de todos los temas. Tenemos que ver cuidado, que no nos utilicen a los periodistas. También tenemos que afinar más los periodistas para evitar la utilización. Y para sacar lo que queremos nosotros, que la agenda no nos la marquen ellos, que la agenda la marquen los periodistas, no los políticos. Andrés, una pregunta. ¿Y tienen que ser siempre los políticos de primera línea los corruptos? Y pasan los años, y pasan los años, y siempre hay corrupciones, son los primeros... Voy a sorprender a Andrés. Aquí hay mucha gente que pasa por prohombre, algunos ya han muerto, y han sido corruptores desde el primer minuto. A mí, se han metido conmigo mucho, y me decían que yo era un terrorista de la información, pero claro, lo que tú acabas de apuntar, los corruptos es porque hay un corruptor. Porque hay un corruptor. El cohecho es... No nos quedan vivos, no nos quedan vivos, pero es que hay algunos que han muerto, y que han pasado a la historia como prohombres. Con calles, monumentos, no quiero decir nombres, pero están aquí. Y le hemos dado un buen epífalo. ¿Me entiendes? Oigo usted, si yo me lo he encontrado en las puertas de la consellería, en los pasillos, ahora ya es más difícil entrar... Sí, esto es lo que llaman los partidos políticos los fontaneros, ¿no? Los fontaneros son los que reciben la pasta. Que hacen ahí el trabajo... ¿Quién llega allí, Andrés, con el maletín? ¿Eh? Ojo, es que yo he visto maletines en los pasillos de las instituciones. Pues, Dios, fijaros que para completar el relato, precisamente, casualmente, estos días, se ha comenzado el juicio, el último de los juicios que tiene, por unos contratos menores por Fitur 2009, para el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Se ha despachado de esta forma contra Chimo Puch. Chimo Puch es presidente de la Generalitat porque me persiguió de manera absolutamente histérica y fanática y brutal. Chimo Puch tiene aquí a un abogado personal, porque él fue el primero que empezó a acusarme. Chimo Puch tiene un abogado de la Generalitat, que pagamos todos los valencianos, Generalitat Valenciana, que en estos momentos debe millones de euros a un montón de encausados, absueltos o archivadas sus causas de los gobiernos del Partido Popular. Bueno, se le estarán riendo los huesos ahora a Camps. ¿Habéis visto la entrevista de Zaprana del domingo? Sí. Es magnífica. Magnífica. Se está despachando ahora, también está apareciendo. Magnífica la entrevista de Zaprana, es magnífica. Pero vea, aquí todos son culpables. Vamos a ver, es que Camps, todos, todos... Bueno, a Camps nadie lo ha condenado todavía. Es que no han resuelto, vuelvo al principio, no han resuelto el tema de la financiación dentro de la legalidad. Usted, ¿podría ser legal pedir un 3%? O un 2%, o un 1%. Digo un 3, porque está de moda lo del 3. Eso, lo del 3 está de moda, no es una directa. Bueno, el 3 está también, el Jordi Pujol, el 3%. Oye, usted, no hay manera de legalizar, de darle un marco jurídico a todas estas cosas. Porque claro, esto es como con la ley seca. Si prohíben tomar whisky, entonces todo el mundo toma whisky por fuera. La canción de Concha Piqué, lo que le costaba el vino en la farmacia. Y ahora decir, usted, pues sí, vamos a ver, porque es que esto no terminamos. Y todos los partidos al final. Yo estoy convencido que Podemos, Vox, todos tienen esqueletos en el armario de la financiación del partido. Yo estuve en la selección de... Yo estuve contigo el domingo, es lo que pensé. Sí, la bien. Estuve contigo el domingo con su gente, y tengo que decir que me maravilló. Gracias. La gente del... Vamos a ir a verlo, ¿eh? Me maravilló, y os recomiendo que hagan lo que hice yo el domingo por la tarde. Que además os recomiendo a los periodistas, porque es una experiencia... Para un periodista es una experiencia magnífica. Vas a conocerlo en personal. ¿Y vas a contarle el relato de que tú has estado las... Sí, nosotros estuvimos... Yo estuve en campaña con Cans. Estuve trabajando en televisión, en Canal 9, en la época de Chófer. Y Paco Cans no... Se la jugó él mismo a los suyos. Y yo creo que los suyos se los han devuelto. El problema de Paco Cans... Fuego amigo, dices tú, ¿no? Fuego amigo, sí, sí, sí. Fuego amigo, ¿vale? Fuego amigo, a ser más peligroso. No te puedes fiar de quien tienes al lado, porque... Fuego amigo. Y que saltarte, al no saber cómo, pues se la jugó. Paco Cans hizo una jugada muy fea en elecciones, que cuando ganó cerró el balcón y no dejó entrar a los que le subieron. Entonces, eso tiene su... Fuego amigo, habló Zambrana. El de... Fuego amigo, que el dicho aquel en política, ¿no? Que Dios me libre de mis amigos, que de mis enemigos ya me ocupo yo. Tú que eres de él, según recuerda siempre nuestro amigo el escritor. Cuando yo fui jefe de prensa en la campaña de UCD, en las elecciones al Senado, os acordáis, que hay que marcar tres casillas. Entonces, UCD dio a todos los candidatos sus papeletas. Un senador de Henda, llamado Roque Calpena, solo marcó su casilla y no marcó la de sus dos compañeros del partido. Claro, de pronto se detecta aquello, como aparece con una sola cruz, precisamente en Henda, la de Roque Calpena, cuando hay que marcar tres casillas. Fuego amigo. Bueno, pero eso suele pasar a todas las elecciones. Roque Calpena que fundó la oficia. Pero eso suele pasar a todas las elecciones con todos los senadores. Eso que está diciendo. Pero Roque Calpena inauguró la fórmula. La fórmula. Claro, imagínate cuando de pronto veamos que ha hecho famaleta con una fórmula. Han dicho una cosa. ¿Esto qué es? Que todos son culpables. Y han dicho otra cosa anteriormente, pues cuando no estén vivos, no lo hagamos buenos. Porque sigue siendo culpable. Paco Kahn no ha sido condenado nunca. No, no ha sido condenado nunca. No ha sido condenado nunca. Pero, evidentemente, mucha gente, colaboradora de él, sí que ha sido condenada. Por ejemplo, su consellera de turismo en temas déficitados. Ex-alcancesa de Novelda. En el mismo juicio de los trajes fueron condenadas la mitad y la otra mitad fue asuelta. Porque algunos se hicieron condenadas. Con Kahn se han cargado mucho las tintas. Pero él no ha sido... Yo creo que se ha exagerado mucho en el tema de... Pero todo venimos al tema de la financiación. Hablando de los trajes, Ibagué, hazte los trajes, que chorrada. Todo venimos de la financiación de los partidos desde la época de la transición. La utilización del poder también. Desde el principio. Que al final genera una corrupción, no solamente una caterva de comisionados. Un servilismo, ¿no? Si esto lo hemos visto conocer en Andalucía. En el cual el tesorero del partido es el señor Madrida. No digas, no digas, hombre. Es más a vida, no lo voy a decir. No digas, hombre. Pero hay un señor que fue recadador y se hizo millonario. Bueno, unos minutos antes de irnos a la pausa para preguntaros a colación de lo que ha venido diciendo Alberto Núñez Feijóo estos días. ¿Quién debe de gobernar? ¿Debe de gobernar el partido más votado? No tiene ni idea Feijóo de lo que está diciendo. Parece mentira que se ha letrado en la asuntada de Galicia. Lo digo y esto lo quiero extrapolar. Andrés, tú estudias derecho. Lo quiero extrapolar aquí. Somos una democracia parlamentaria. Bueno, ya lo sé, pero... Y en los ayuntamientos, mixta. Democracia parlamentaria con muchas prerrogativas para el alcalde presidente. Acordaros que se pone siempre alcalde presidente. Es una democracia parlamentaria, un ayuntamiento, pero reforzado con un presidencialismo del alcalde. Eso es lo que históricamente ha sido en España. Bien, pero vamos a analizar un poco el contexto. ¿Qué os parece que debería de pasar? Porque venimos de unos gobiernos de coaliciones, de dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis partidos en determinados lugares. ¿Tiene sentido este razonamiento? ¿Debería gobernar el que más votos saque? ¿Con los pactos postelectorales tiene su validez? Que más apoyo consiga. Eso ha sido siempre en España, históricamente, desde el siglo XIX. Hombre, fijaros que la presidenta de Madrid ha hecho una doble vuelta, como se hace. No porque sea compañera nuestra, me cae bien. Es que esa niña, para entrar en la competencia periodismo cuando ella entró, el corte estaba en 8,5. Como mínimo. Luego, Isabel Díaz Ayuso, que mucha gente dice que es tonta, a mí, siendo objetivo, cuando veo de qué promoción es. Y que la nota de corte es un 8,5, me parece que no es tonto. Ha estudiado. No, pero lo que quiero decir es que Feijó propone que gobierne el partido más votado. Ayuso propone. No, no, que no hay dos de vuelta. Entre los dos partidos más votados. Y si ocurriera eso, los ciudadanos tendríamos la posibilidad, la mitad de legislatura, pedir un nuevo gobierno. Se podría, en la segunda vuelta. Moción de censura, está hablando. Moción de censura, pero de todos los ciudadanos de cada ciudad. Ya que te pones a pedir dos vueltas. Si tú no sabes gobernar, el pueblo tiene decisión de decir, vamos a otras nuevas elecciones antes de los cuatro años. Andrés, segunda vuelta. Se queda la cosa en la misma situación. ¿Qué pasa? Claro. Al final nos mareamos con tanta vuelta. Tenemos un sistema parlamentario que lo regula así. Claro. Podríamos hablar también de listas abiertas, que también sería interesante, listas abiertas, el tema de cómo te va a votar. Más interesante que lo que pide Feijó. El tema está que cuando uno está arriba y gobierna, pues yo realmente no quiero sacar el... Hombre, le digo esto porque extrapolándolo, por ejemplo, al Ayuntamiento de Alicante, sabéis que la pasada legislatura gobernó el tripartito, con el Partido Socialista, Compromís y Podemos, aquello también fue un poco un guirigay de... Sí, pero al final lo que dio la ciudadanía de Alicante, que tuvo la mayoría de votos, la izquierda, en tres partidos. Ahora está gobernando el Partido Popular con Ciudadanos, dependiendo puntualmente de los votos de Vox. Bien, ¿y qué? Eso es la democracia. La ciudadanía de Alicante ha decidido que haya esos tres partidos con representación en el Ayuntamiento y ellos tienen que llegar... Una cosa es que nuestros políticos sepan gobernar en democracia. Sean responsables. Y gobernar en democracia. Y con el consenso, y todo el tema. A veces, ¿por qué no funcionaba el tripartito? Porque al final las personas que formaban ese tripartito no tenían claro lo que era el consenso, la negociación, y lo que es un buen gobierno. Es que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados en este país. Y aún como derecho comparado, aún como derecho comparado, pero cada país tiene sus características, sus matices. Hay que madurar en la democracia, yo creo. Hay que aprender a cogobernar. Hay que respetar los pactos. ¿Que a dos años de gobierno del Partido Socialista con el tripartito le llamáis un gobierno? ¿Cuando en 20 años no ha gobernado nunca Partido Socialista en Alicante? O sea, le llamáis gobierno a que ganó Gabriel Echevarri la alcaldía. Otros señores estuvieron ahí gobernando. Dos, dos, dos. Fue un desastre. Fue un dos. Que luego viene Leroy en el monte y votó a favor del... Se abstuvo. Se abstuvo. Se abstuvo de... Y ganó, ¿vale? En serio, le podemos llamar gobierno en dos años... ¿Cuándo? Después de un gobierno de 20 años del Partido Popular, le llamamos gobierno a dos años de aquel tripartito. Pero ahí está la responsabilidad de los políticos. Que hizo agua por todos los sitios. Ahí está la responsabilidad de los políticos. Si no son responsables, pues han tenido mala suerte. Y la culpa de los partidos por ponernos en la lista. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Por eso, ahora vamos a otra pregunta que me va a hacer gracia. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos en la segunda parte del programa. No se vayan. Volvemos enseguida. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor. También por su color. El rojo de la gamba de Denia. El naranja del níspero de Cayosa de Ensaria. O el verde y amarillo de la uva del Vinalopo. Productos naturales y de proximidad. Siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Ha llegado el frío Alicante. Una ciudad donde casi siempre es primavera. Donde presumimos de tener luz, sol durante casi todo el año. Donde las buenas temperaturas hacen que vivamos en la calle mucho tiempo. Las fiestas, pero también los fines de semana. En las terrazas, en los bares. Pero estos días ha venido el frío. Y hay que ver cómo estamos. Pues el frío ha venido justamente unido a la subida de la luz y del gas. Por eso hay muchas personas que dicen que no ponen la calefacción en su casa. Pues la calefacción no. Mantitas y a vivir la vida. Que es que no puede ser la calefacción. Hombre, el precio de la luz. Para ducharme y todo eso sí. Esto no hay que lo hago antes. Vamos a tener que ponernos al cielo. Yo me tapo con mantas. Por esto, al último resquío, 400 euros de luz. Achavo. Se nota la humedad. Hace fresquito, sí. No, una mantita. Está muy cara la luz. Una mantita y ya está. ¿Has quedado con la luz? Sí, está muy cara. Así es que ahí estamos con la manta y aguantando el tirón. Ponemos la calefacción, pero... No, yo no. Pero tú no, pero yo ya te lo he dicho antes. Pero cuando se puede. No, pero a mí... Por la tarde yo pongo la mantita. Yo pago 270 de luz y ella 400, ¿no? 400 he pago. Eso no puede ser. No puede ser, no. Esto es una ruina. Como me entero hay que poner la calefacción, algo así de decir, ¿no? Mira, aquí pese a la luz fría no hace frío. Pese a la luz fría no hace frío. No, aquí dice Paco que podemos dormir con mantas y tener que poner la calefacción, ¿no? En Alicante. Yo hasta hace dos días he estado con mantas. Lo que pasa es que ya la he encendido. Oye, esto nos lleva a hablar de las vacunaciones, de la situación sanitaria, de las listas de espera. Ahí la Generalitat Valenciana ha puesto a disposición más puntos de vacunación. ¿Cómo veis la situación? ¿Viene otra ola de COVID? Vamos a ver. Yo siento vergüenza que una persona mayor no se pueda tapar una manta y no pueda poner la luz. Porque también, aparte que hay personas mayores que pasan el frío, hay niños y niñas también constipados, y las vacunas llegan tarde. A la ciudad de Alicante han llegado tarde. Luisardo, antes de todo esto, había barrios de Alicante, no voy a mencionar, lejos de donde tú y yo vivimos, donde no se encendía la luz por la noche. Como mucho se veía el reflejo de una televisión encendida. No te estoy hablando ahora, pobreza energética ya había hace tiempo. Lo que pasa es que ahora con el... Pero ha subido mucho. A la tarifa, claro. La inflación. No es que sea pobreza energética, es que la gente, fíjate, que recibo. Pero en Alicante, barrios de Alicante, lejos del mar, por ponerlo lejos del mar. No nosotros que vivimos juntos al mar. Hace mucho tiempo que yo he llevado a gente que se queja tal y cual, y digo, mira, no, no tienes que irte a África de misionero. Móntate conmigo en el coche, de mi época de antena 3. Está diciendo Lizardo que llegan las vacunas tarde, y yo ahí quería hilarlo con la situación sanitaria que tenemos en Alicante. Somos la segunda provincia con más lista de espera en los centros de salud, de atención primaria. Llevo 35 días, mañana la cita, esperando una consulta médica. Una consulta, 35 días. Sí, sí, tan así. Ahora en mi toro hay una... Hay niños... A todo el mundo que habla, mi hijo está malo, mi hijo está constipado, mi hijo tiene el virus de estómago, el otro tiene otro virus, y es COVID, o es gripe de estómago. Ahora en mi toro, los virus están habiendo. Pero es que hay un volumen que es impresionante. Tengo cuatro familiares en cama, ocho amigos en cama, al que le preguntan ¿Dónde estás? Constipado. ¿Dónde estás en cama? ¿Dónde estás con gripe? ¿Otro con fiebre? Pues ahí están todos. Los hospitales ya no sé. Pero yo creo que gripea. Dicen ya los médicos que no es COVID, que gripea. Vale. Tengo niños inmigrantes sin documentación, solamente con el pasaporte, que les da miedo ir al centro de salud. ¿Los atienden? No. ¿Cómo que no? ¿Los atienden? Les han puesto una factura de 170 euros. Y no van por eso mismo. Bueno, pero eso es teórico. No tienen que pagar nada. El problema de la gripe, la vacuna, ha llegado tarde ya. Viene tarde. Sí. Hace tiempo. O es muy fuerte la epidemia. Bueno, es que también es verdad que dicen los especialistas que con el COVID otros virus han mutado. Sí, se han mutado. Yo tengo un amigo que murió este fin de semana de mi edad. Un compañero de colegio que ha muerto de una fuerte infección vírica. En la UCI del Hospital General de Murcia. Y al final ha muerto. Ha muerto de una... Además, un hombre deportista y tal. Y nos hemos asombrado porque es que este era un tío sano. Lo veías. Pero es que aparte de todo, cuando te han dicho ¿de qué se ha muerto? ¿Tú piensas que ha muerto un infarto, un cáncer? No. Se ha muerto de una infección vírica fortísima. Y eso le llaman bacteria. Yo tengo otro caso también cercano. Yo también lo tengo otro caso. Que de repente ha estado malo. Llevan al hospital. Dos días. El tercero le ha entrado una bacteria. Es que el virus no mata. La que mata es la bacteria. Es la bacteria. Y está moriendo de bacterias. No está moriendo de virus. Ahí hay algo descontrolado en la sanidad que está pasando con la bacteria. Pero aquí siempre están los hospitales llenos cuando llega esta época de gente con gripe en los pasillos. Yo no he conocido los pasillos. Está matándonos el virus. Es la bacteria. Pues a todo esto la consellería de sanidad del gobierno de la comunidad valenciana se está alineando con el discurso del gobierno de España con el facilitar el aborto poner a punto los hospitales para atender a las mujeres que quieran abortar. Esto es lo que decía Itana más hace unos días. No podemos retroceder a muchos años atrás en grandes avances que se han producido en la comunidad valenciana y en el conjunto del Estado español. Por lo tanto, yo sí que pediría responsabilidad a los partidos que nos quieren hacer involucionar a las mujeres y que pediría también respeto también a las decisiones que tomen cada una de ellas en el momento en el que se encuentran. Es un debate muy amplio. Es verdad que es un debate muy amplio. Vosotros publicáis también esto, ¿no? Sí, sí. Alguna cosa estamos publicando. Yo estaría en un tema rumba. Un tema rumba porque es que va succionando todo, ¿no? Como la aspiradora. Y cuando uno quiere poner el foco en ciertos temas de la opinión pública pues saca ciertos, ¿no? Este del aborto, por ejemplo, pues es un tema que todo el mundo opina y entonces te olvidas de otros temas de la actualidad, ¿no? Quizás es un... Claro. Entonces, bueno, pues no sé si ahora mismo es el momento adecuado para sacar este tema. Pero es verdad que hemos publicado en los medios, vosotros también en el diario de Alicante, que la Generalitat Valenciana ha puesto a punto ahora mismo todo el protocolo para facilitar... ¿Esa es una prioridad? Pregunto. ¿Con lo que acaba de decir Lizardo, ¿es una prioridad? No sé, tampoco entiendo muchas cosas. Yo creo que en un sistema de libertades hay que darle opciones a las personas. Y lo que ha hecho Castilla y León lo haya hecho Vox o lo haya hecho quien le dé la gana, informar a la mujer y que oiga los latidos y que tenga un periodo de reflexión, eso no puede ser nunca malo. Como hay asociaciones que una mujer que se ve en esa tesitura por cuestiones materiales pues le da una cobertura y le da tal y igual porque yo creo que eso del aborto debe ser la última palabra. Entonces se ha armado tal revuelo y usted lo que dice el consejero de Vox de Castilla y León que lo han tachado de todo al pobre muchacho que no digo que sea perfecto pero también mete la pata en otras cosas pero en este caso que la mujer oiga el latido de su feto ¿eso a dónde va? ¿Es coacción? Las palabras de Aida no más venían en ese sentido diciendo no queremos retroceder No, si no es retroceso al contrario es un avance que la mujer antes de irse a la última opción tenga opciones previas la que quiera abortar que aborte allá ella también porque hay que ver hay que hablar con las mujeres que han abortado alguna vez y todo esto hay que hablar con las mujeres a ver cómo están de la perola aparte de que no es prioritario Yo entre lo deciría no, yo no estoy de acuerdo con el de borde en Castilla y León porque evidentemente ponerle unos vídeos todo el tema no tiene porque es una decisión de la mujer que la da lo más maduradamente posible evidentemente la mujer ya sabe evidentemente lo que lleva lo deja de llevar pero lo que yo había una ley de aborto en el cual estipulaba una seta de abortos que pagaba la administración pública y se hacía cargo de la seguridad social yo lo que lo que no entiendo violación tema terapéutico todo el tema que eran casos que ya hacían inclusivo en la ley de Valenciano no lo hacía directamente sino hacía a través de convenios con clínicas privadas lo que tengo que ver es por qué yo tengo que pagar vamos a decir así por qué tengo que pagar yo en la sanidad pública el aborto de una persona eso es lo que me tenéis que explicar es decir por qué lo tengo que hacer yo frente a ese gasto cuando estamos hablando de que la sanidad pública durante muchos años ha sido recortada que ahora tenemos el sentimiento porque hay una mala atención un sentimiento que viene de la pandemia que hemos estado maltratados por la sanidad pública y siguiendo siendo maltratados por la sanidad pública por qué han aumentado la lista de esperas porque evidentemente es más dificultoso entrar a una atención en primaria porque evidentemente se dilata el tema viene el tema del COVID yo no quiero otra vez segurero porque cuando vino el COVID yo no me lo creía y la televisión decía que esto iba a pasar netamente y después y se montó la que se montó es verdad digo que es un debate muy amplio un debate complicado muy amplio déjeme puntualizar que lo que he querido decir desde el más absoluto respeto por supuesto a las mujeres que están en este momento en esta tesitura que me parece curioso que ha habido este debate hace nada de Castilla y León de repente aquí bueno pues se saca esta información debe ser que es cuando tocaba y ya está se han mejorado los protocolos todo lo que se ha mejorado y que redonde en el bienestar de la población pues fenomenal y lo que se recuerda es que la Generalitat se hace cargo de las sedaciones nada es casual una pregunta nada es casual y menos en política y menos en campaña una pregunta ¿cuántos abortos hay al año en la Comunidad Valenciana? no, no tengo el dato no lo sé no hay datos bueno para datos claro que habrá la campaña de precaución de prevención para que existen la pastilla del día después para que existen porque se aplica antes una pastilla del día después a no tener que abortar claro si estaban diciendo que van a reforzar el tema de informe sobre los dios ahora yo no puedo entender porque yo hoy por desgracia y no era mi mala intención hoy ha habido un caso en la asociación le pregunto a la mujer ¿por qué no aborta a tu hija que tiene dos meses? se ha hecho llorar dice ella es una criatura tiene latidos ¿cómo va a abortar un niño? entonces para mi violencia le pido perdón y desde aquí le pido perdón a esa madre por haberme atrevido a decirle tal barbaridad las mujeres son consecuentes de lo que tienen y la que quiera abortar ese es su problema le genera un trauma es verdad que lo que decía antes es verdad que hay mujeres que abortan por la circunstancia que sea hay que ver has preguntado ¿cuántos abortos ha habido en la comunidad valenciana? y yo iba a hacerte una contra pregunta ¿y cuántos se han evitado? ¿cuántos estaban en marcha de alguna manera en la mente? en cualquier caso no me parece descabellado no me parece descabellado el ayudar a las mujeres que por lo que sea están solas se han quedado embarazadas a sacar a ese niño delante claro hombre claro claro me parece descabellado es que aquí cultura de la muerte habría que poner medios en eso cultura de la muerte no verdad que no pero es que aquí después viene y más en un país donde el índice de natalidad está por los suelos claro que nos hace falta que no se ha evitado iba a ir ahí cuando le damos lo de Suecia que abortamos hay países del norte que tiene explicación que vayan delante nosotros en algunas cosas detestables en una sociedad mediterránea patriarcal el buen sentido de la palabra patriarcal donde hay una cobertura familiar y cuando una persona tiene un problema toda la familia se cierra alrededor de esa persona yo el tema del aborto no lo veo es verdad que faltan protocolos medios para ayudar a las mujeres que están solas con niños aquí lo más fácil es que la pastilla sea gratuita y no cueste cuánto no sé cuesta una barbaridad no tengo ni idea pero cuesta a lo mejor una persona regular no tiene el dinero para pagar una pastilla y a lo mejor saben que le viene el problema es mejor darle una píldora del día después para no tener que sufrir luego el tema del aborto oye os voy a preguntar no sé si sois usuarios del autobús en Alicante del interurbano del que va por el cinturón de la ciudad pero los conductores van a concentrarse este jueves en la plaza del ayuntamiento porque quieren pedir mejores condiciones de trabajo también creo que la readmisión de un trabajador despedido bueno ¿cómo veis el servicio autobús que os parece este asunto? yo es que bueno a ver el tema del autobús ¿por qué han despedido a ese compañero? no lo sé no sé ¿quién es ese compañero para que le hagan huelga? porque yo he escuchado que tienen a otra mucha más gente y no se le hacen huelgas para apoyar a ese trabajador entonces aquí hablamos al final de una manipulación de los trabajadores porque a ver yo trabajando ocho horas al día y yo ando en autobús perdonadme hay trabajadores peores hay trabajos peores y en peores condiciones yo pregunto por qué se manifiesta en la plaza del ayuntamiento si no manifiesta en la puerta de Bertal ya que es realmente la concesionaria o de la generalidad pero en principio evidentemente son reivindicaciones que hacen los trabajadores porque no tienen un aseo en cada parada que evidentemente tienes que utilizar el VAR que evidentemente los autobuses están obsoletos que no cobran lo suficiente que hay un despido ¿os obsoletos no están? no, no pero obsoletos no que están en malas condiciones eso es usted obsoletos no pues dejaría para retirar malas condiciones malas condiciones de conducir claro eso todo viene de de una concesión que acaba de ser renovada que acaba de ser renovada por lo tanto no hemos hablado nunca aquí de la renovación la única responsabilidad que tiene el ayuntamiento es exigir bajo los contratos firmados evidentemente esa renovación si lo ha pactado en esa concesión y ya lo y los aseos que nos tiene que poner el ayuntamiento pues el ayuntamiento lo que tiene que poner es aseos en todo Alicante que no queda ninguno que quedan muy poquitos las plazas públicas las plazas públicas como había antiguamente aseos porque al final la hostelería es el que asume ser el miadero de todos no tienen con llave y si no hay cliente no te hable es que es lógico porque no son no son realmente el servicio público la aseo de un restaurante es un servicio público pero del cliente no de todo el mundo yo creo que estaban hablando ellos si no recuerdo mal la cifra luego lo miraréis si es así vosotros ya te digo creo que hablaban del 95% de los servicios que superaban en las 9 horas diarias de trabajo y una serie más de reivindicaciones que llevan pues llevamos 8 meses de huelga de bus que parece que en esta ciudad todo el mundo se amolda a todo y bueno pues no pueden sobre todo la gente joven que a las 2 de la mañana tienen que llamar a los padres porque ya ni más autobuses hasta las 6 ni tram ni nada y yo creo que vemos una huelga aquí en Alcante pase lo que pase nunca pasa nada o sea somos conformistas nos tienen una bomba y no pasa nada entonces ellos el 15 de junio creo que fue más o menos hablaron con la nueva consellera entonces la consellera Torro de transportes dijo que iba a ver que podía hacer porque el metropolitano tiene responsabilidad de la gente y tal claro si también o sea no es el ayuntamiento si pero quieren que el ayuntamiento medie también el problema es que yo veo todos los meses que creo que llevan más personas de lo normal de lo permitido vamos por higiene ya un pasajero no puede estar rozándose todo el rato con el compañero depende no soy usuario de los autobuses es verdad también los también los controladores aéreos han anunciado para el mes de febrero todos los lunes hacer parones por esas torres privatizadas de control que el ministerio todavía piensa liberalizar algunas algunas más pero vamos a utilizar los últimos minutos para hablar de lo que les está preocupando a miles de familias de la provincia de Alicante que se dedican a la agricultura al riego al agua han estado este martes en Madrid pidiéndole al gobierno agonizando y suplicando al gobierno que no aprobase el consejo de ministros ese nuevo recorte que ya van por 21 me parece que son los recortes que el gobierno ha hecho por mediación de la ministra Teresa Rivera al trasvase Tajo Segura esto es lo que decía esta mañana Carlos Mazón bueno la situación es dramática desde hace demasiado tiempo yo quiero recordar que el partido socialista durante estos años ha recortado ya 22 veces el trasvase Tajo Segura sin ninguna justificación y por encima del criterio de los técnicos ahora sería una más pero probablemente de las más duras de las más injustas de las más salvajes que la falta de defensa de la Generalitat Valenciana que fue la que se abstuvo en el Consejo del Agua haciéndonos un daño irreparable a la hora de un relato de defensa como es posible que todas las comunidades del Partido Popular votaran en contra y fuera precisamente la comunidad valenciana de Puig la que se abstuvo Unas mil personas ha publicado en Monse que han estado en Madrid frente al Ministerio para suplicar al Consejo de Ministros que no aprobase lo que definitivamente sí que han aprobado Bueno, es la cifra que me ha dado la Unión Yauradora cuando he llamado le he preguntado cuántas personas estéis más o menos me he dicho alrededor de un millar El tema está en que se va a recortar en el peor de los casos según la ministra entre 70 a 118 metros cúbicos pero a cambio nos ofrece 140 hectómetros de agua desalada pero bueno hablando con con varias personas y según lo que hemos leído ¿qué pasa con el agua desalada? Primero que ahora mismo no están todavía las desaladoras no pueden ofrecer No rinden No rinden No rinden No rinden No rinden Luego además el precio es que aunque nos mantengan el mismo precio es tres o cuatro veces más Carísimo porque que lo que pagamos de agua del trasvase y luego además decían si tu zona de riego está más alejada de la desaladora también encima como que pagas más dinero pero aparte tampoco es sostenible porque dicen que tiene muchísimo rechazo Claro y después es verdad que no tienen las propiedades y las propiedades ¿Tú deberías de agua de la desaladora te recomiendo no lo sé porque los productos químicos que se utilizan para desalar son claramente cancerígenos El agua es un elemento vivo el agua es un elemento vivo donde hay bacterias donde hay donde están los elementos que necesitan las plantas los productos agrícolas Yo con respeto a Mazón que está en campaña ya vamos a ver aquí hay una directiva del agua que es la que nos está dando caña desde Bruselas y que es la que está condicionando esto y hay otra cosa que no vemos desde aquí la contaminación del mar menor viene por la extensión de cultivos del trasvase Tajo Segura entonces como tienen que salvar el mar menor como un ecosistema singular de momento ya nos está regando en el campo de Cartagena ya se ha convertido en lo que era un secarral pero el mar menor ha confirmado hace unos días es decir directiva marco del agua más tema del mar menor que está pegada a la provincia de Alicante La vega baja La vega baja no tanto porque el acuífero es el del campo de Cartagena realmente Sí, sí, pero quiere decir que la vega baja está pagando las consecuencias Claro, la correntía no es desde la vega baja la correntía es desde el campo de Cartagena al mar menor y luego luego un apunte solamente hace poco tiempo entrevisté al secretario de Estado de Aguas de Portugal allí el agua en la misma del mar todo hay un secretario de Estado y tenía una tragedia que me lo comentaba este hombre Portugal no conseguía hacer ya un embalse no le dejaba hacer embalse en la Unión Europea y menos que financiarlo claro y el hombre tenía una tragedia porque Portugal se ha instalado también la sequía aunque esté pegado al Atlántico acordaros que ha habido ya sequía en Portugal y este hombre decía que había zona del Alentejo sobre todo que el Néstor estaba allí unos cuantos albases pues no se lo han dejado por el tema del agua yo invito a Andrés a que invite al hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica Segura Fran Turrión a que venga aquí y nos explique donde tenemos el gran tesoro del agua aquí pues tenemos que hacer mucha pedagogía es verdad que tenemos que hacer mucha pedagogía con esto porque parece todo indica que el cambio de modelo en el ámbito agrícola en la provincia de Alicante pues tenemos que concienciarnos ya de eso también por el cambio climático por esos cambios de hábitos también en el trasvase de agua y demás ya no tengo tiempo para más hemos terminado se nos ha pasado volando el tiempo ¿Puedo dar un mensaje de esperanza? ¿Qué me apuntas? Ah sí, es verdad nos dejamos para el final que habíamos puesto en el guión oye, Marcada como candidato que ya ha sido refrendado me dice Lisalda Sí, me da Sí, sí, sí ¿Qué te parece a ti? Bien, claro si es elegido es la alcalde ¿Y Ana Barceló buena contrincante? Le falta simpatía ¿Simpatía? Simpatía Eso ya de puta no se va a conseguirlo Hay gente tiene que tener carisma para poder gobernar en una ciudad como la nuestra que es turismo alegría y por ejemplo lo que ha hecho muy bien ahora el ámbito Barcala tener un poco de soltura a la hora de hablar siempre se cuenta un chiste cuando la gente se ría se lo tenemos que aprender todo ¿no? La simpatía entrenarse en habilidades sociales y un mensaje de esperanza nada más si no estáis al corriente los cambios que está introduciendo ya el Senado norteamericano en la política de Biden guerra de Ucrania incluida los primeros pasos en el Senado norteamericano de la mayoría republicana son magníficos desde el punto de vista de europeo es decir si esa gente sigue avanzando en la política norteamericana que no son tan salvajes como te los plantean algunos corresponsales amigos míos pues esos cambios van a redundar rápidamente en esta parte del Atlántico y es muy posible que la guerra de Ucrania no dure tanto como está previsto que Alemania no tenga que decidirse sobre los Leopard que no quiere dar los Leopard porque Europa va a perder con la guerra 9 millones de euros y a todo eso traigo el tema otra vez hasta Alicante Barcala buen candidato ¿te parece? no hay mejores ¿y buena contrincante Ana Marcelo? para ser presidenta de la diputación si llega el caso ya lo dije aquí pero para ser jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante no la veo es verdad que Monse nos parece bien entrenado Luis Barcala por lo menos cuando estamos ahí los periodistas Luis Barcala es el alcalde y lo dije en el programa todavía echamos de menos yo no sé tú Monse pero yo echo de menos a Ana Barceló delante de los medios de comunicación a veces nos manda alguna nota pero todavía no nos convoca todavía no pero yo creo que ya está ahí está jugando a diputación ella no quiere ser concejala de Alicante pero vamos a preguntarle queremos saber a lo mejor no quiere contestarte bueno esto pasó en el 2015 que también tenían allí que ganar el Partido Popular y perdió por muy poco o sea las votaciones se tienen que ganar se tienen que ganar claro claro todos pero todavía no veo signos en el cielo Paco Poveda muchas gracias gracias a ti Andrés muchas gracias Diego Menor también muchas gracias y Lizardo Gavarré muchas gracias a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa aquí en Alicante Actualidad por favor y no 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 Gracias.